¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver algo muy interesante para la guitarra electroacústica. Si ustedes son de los que tocan en la iglesia guitarra electroacústica o eres guitarrista eléctrico y también tienes guitarra electroacústica, este video sí o sí te va a funcionar, te va a servir. Ya te vas a dar cuenta porque a mí me sirvió. Listo, resulta que yo tengo esta guitarra que es una Itzman. También tengo esta guitarra que es una Yamaha Silent. Ahora, algo muy chévere de estas guitarras o yo las uso así en vivo es que yo las debo conectar. O sea, yo las debo conectar a la consola. Entonces esta tiene su entrada para ir a consola y esta también tiene su entrada para ir a consola que la tiene aquí atrás. Esta, cuando yo grabo, muchas veces la uso con un micrófono, pero esto es para grabar. ¿Sí? Sin embargo, pues ya nos vamos a dar cuenta de algunas cositas. Pero yo en vivo la uso para esto. Y también el tip de hoy también va a servir para grabar. Y esta sí o sí, la gran mayoría yo la uso en vivo, directo básicamente. Entonces, pues bueno. Resulta que el tip o algo interesante es que vamos a usar unos nuevos IRs que sacó Tone Lab junto con Javier Serrano que básicamente son unos IRs para guitarra acústica. Ustedes dirán, ¿cómo así IRs para guitarra acústica? Luego eso no solo era para eléctrica. Resulta que estos IRs que nos van a ayudar a que nuestras guitarras conectadas suenen mucho mejor. Y la verdad, ya hice la prueba y se los juro que sí suena muchísimo mejor. Vamos a hacer la prueba con una guitarra que es muy común y es una de este tipo, que es una guitarra tipo electroacústica. También se puede para guitarra eléctrica, pero este video vamos a hacerlo sí o sí con una guitarra full electroacústica. Una guitarra electroacústica básicamente es una guitarra con cuerdas de nylon, de no muy costosa o de bastante presupuesto y que la podamos conectar. Yo antes tenía una Fender, en este caso tengo una Eatsman, sin embargo esta guitarra no es que sea una gama alta o incluso gama media. Realmente es una guitarra más gama baja. Entonces, qué bueno probar esto con una guitarra gama baja para que su sonido suene obviamente mucho más chévere con estos IRs. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos la guitarra. De la guitarra vamos a conectar a un pedal que nos acepte los IRs. En este caso tengo la HXStone y pues bueno, vamos a mirar cómo los instalamos y vamos a hacer esta prueba. Entonces, espero les guste este video. No olviden seguirme en este canal y abajo también les voy a dejar el link para que puedan adquirir estos IRs de ToneLab de Javier Serrano para que lo puedan checar porque a lo bien, como decimos acá en mi país, suena muy chévere. Así que vamos allá. Listo amigos, aquí básicamente ya estamos en la computadora. Ahora tenemos dos paquetes de IRs. Tenemos los Taylor 814, que son los de la Taylor 814 y la Taylor GS7. Vamos a pasar los dos. Vamos a abrir el de la Taylor primero 814 y aquí hay tres carpetas. Dice Acoustic Impulse Response Pack, que es el que vamos a usar. El otro que dice Electric Guitar Pack, es un IR para guitarra eléctrica, para que esa guitarra eléctrica suene como guitarra acústica, pero en este video no vamos a ver eso, eso lo vamos a ver en otro video. Y después dice Fractal, que eso es como para un tipo de pedalera. En este caso vamos a ir a los de Acoustic Impulse Response Pack. Aquí nos dice en qué frecuencia. Por lo general casi siempre es 44, 48, la STOM recibe 48, entonces vamos a poner 48. Y en este caso también nos dice si 200 milisegundos o 500, en este caso la STOM 200, vamos a poner 200. Aquí hay 5. ¿Cuáles vamos a colocar? Pues resulta que los 5 se puede decir que son los mismos, solo que lo único que cambia es el tema de los decibeles, que es como un tema de volumen, que ya vamos a hablar un poco también de eso. Este dice que es más 5.5 decibeles, este si no estoy mal es el de 3 decibeles, que yo creo que vamos a usar este. Luego este es de menos 1.5, luego este es menos 3 decibeles y este es como en ceros, básicamente. Vamos a usar el de más 3 decibeles y ya les voy a decir por qué. Este es el que vamos a usar. Los vamos a importar aquí, que este es el programa de la HX STOM, que se llama HX Edit. Vamos a ir aquí donde dice IRs, aquí tengo varios IRs. Y aquí vamos a colocar este. Y a mí me gusta arrastrarlo. Básicamente ya quedó y listo, aquí está. Este IR voy a colocarlo aquí. Entonces voy a poner IR aquí y está en el número 24. Entonces vamos al 24, que aquí está. Dice JS Taylor A814 Acoustic IR más 3 decibeles. Aquí está. Listo, básicamente ya está, pero realmente no se escucha mucho. ¿Qué es lo que toca hacer? Aquí en el IR lo voy a intentar subir bastante el volumen. Se lo voy a poner más o menos en más 3 decibeles. Y aquí ya se debería escuchar un poco más. Igual se escucha muy bajito, voy a empezar a subirlo más. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escucha suave? Porque como tal no hay un sistema de preamplificación. Entonces nosotros debemos ayudarle con un poquito de volumen. Entonces en este caso, pues bueno, básicamente le subí todo el volumen y se escucha bien. Sin embargo, en la HX Stomp no tengo todo el volumen. Tengo el volumen más o menos como a la mitad. Voy a subirle más o menos manecillas del reloj a las 3, bastante arriba. Voy a subirle lo que más pueda a mi pedal, que en este caso es la HX Stomp. Y voy a subirle ya sea, en este caso ustedes, la consola o todo este tema. Entonces voy a subirle un poco más a la consola para no usar ningún efecto atrás. Para que de pronto no crean que los estamos pre-ecualizando desde antes. Le subí aquí a la interfaz un poco. Y ya está. Mi interfaz por lo general siempre la tengo al 50. En este caso lo tengo al 70%. Entonces no es mucho tampoco. Estoy emparejando como el nivel y ya está. Listo. Aquí básicamente ya tenemos el IR. Este primer IR que tenemos el JS Taylor. Vamos a mirar con IR y sin IR. Si realmente vale la pena y si hay diferencia. En este caso la guitarra tiene todo el volumen arriba. Vamos a quitar el IR y vamos a tocarlo. Vamos a tocar la melodía. Sin IR. Con IR. ¿Qué les pareció? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Yo personalmente sentí bastante la diferencia. Vamos ahora a hacer como una rítmica. Entonces sin IR. Con IR. Si se dan cuenta se escucha bastante la diferencia. Vamos a importar el otro IR que en este caso es el de la GS7. que lo tenemos aquí Taylor GS7 Acoustic. Vamos a ir a 48, 200 y lo mismo. En este caso si no estoy mal este es el de menos 3. Menos este más 1.5 más 3 decibeles. Vamos a importar este. Ya lo importamos. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir otro IR aquí. Y ese lo tenemos en el 25. 25. Aquí tenemos el de. Este IR. Vamos lo mismo. En este lo tenemos en más 2 decibeles. Entonces aquí lo vamos a poner en más 2 también. Listo. ¿Cómo suena este? Uy, este suena totalmente diferente a lo anterior. Ya vamos a hacer la comparación. Quitamos. Otra vez. Honestamente este me gustó más. Aunque sería como para arpejear, creo yo. Me parece que suena mucho más bonito. Lo quitamos. Como que suena opaco. Lo ponemos. Me parece que suena mucho más bonito. Sin IR. Con IR. Vamos ahora a comparar los dos cierres. Vamos a probar aquí. Aquí está prendido. El 8-14. El 8-14. Vamos con el otro que este sería el GS-7. Vamos con el otro que este sería el GS-7. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia entre los dos. Los dos suenan genial. O sea, obviamente la próxima vez que yo vaya a usar esta guitarra, sí o sí le voy a meter un IR de estos. Porque me parece que suenan genial. Bueno, dejen en los comentarios, ¿qué tal les pareció? Listo amigos, no siendo más. Espero les haya gustado este video. Espero les haya servido. En serio, a mí me gustó mucho. Es algo que yo voy a usar bastante en mis grabaciones y en vivo. O sea, si se dan cuenta, hace que la guitarra resalta más algunos temas, algunas frecuencias de sonido. Y hace que suene mucho más definida, mucho más bonita. Entonces, es algo que realmente me gustó muchísimo. Vamos a checarlo entonces. En el próximo video vamos a hablar sobre la guitarra eléctrica con IRs de guitarra acústica. Porque también va a funcionar si de pronto no tienes este tipo de guitarras. Y déjalo aquí en los comentarios todos los videos que quieres ver en este año 2023. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga. Y bye. ¡Gracias!